Cronofio Periodismo Cultural Buenas tardes, buenas noches, buenos días, internautas de Cronofio TV, bienvenidos a la sección documental. Estamos con un profesional de ello, Rogelio Merlín, realizador de tres documentales que iremos platicando, analizando y en la medida de lo posible interrogando. Muy bien, bienvenido Rogelio. Gracias Carlos, al contrario. Bueno, en nuestra práctica periodística es, bienvenido a Cronofio TV, comenzamos una serie contigo, contigo inauguramos tus documentales, inauguramos Cronofio TV, para darlo a conocer al país y al mundo. Así es que, comencemos por tu trabajo, que ya data, el primero, en 1992-93, que se llama Pepenadores. Así es. ¿Qué es Pepenadores y qué fue lo que te impulsó a ser Pepenadores? Bueno, Pepenadores creo que es un trabajo muy importante para mí, porque me abrió una puerta hacia ver el mundo de una manera distinta. Y creo que el documental eso es. El documental te permite observar la realidad, pero no solamente observarla, sino también inmiscuirte, meterte en esa realidad. Y muchas veces esa realidad es muy distinta a la que vivimos y pensamos que no hay otra. Entonces, cuando tú entras a esas otras realidades, que muchas veces no se ven, es cuando estás aprendiendo mucho de otras personas, de otras formas de vida, de otra cultura, de otra educación, e incluso de otro nivel económico, ¿no? Finalmente son personas que carecen de muchas cosas, ¿no? Y viven de la basura. Entonces, creo que para mí fue una buena experiencia, ¿no? Que además duró un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues todo el proyecto, más o menos como un año. Estuve medio año conviviendo con ellos, adentro, pepenando, viviendo, conviviendo, comiendo lo mismo. Sobre todo fue una manera de poder compenetrar en esa parte donde muchas veces no te permiten, ¿no? Te marcan ciertos límites y te dicen no. Hasta aquí puedes llegar, pero a través de este, digamos, de este tipo de investigación, que yo, bueno, se llama generalmente en ciencias sociales investigación directa y participativa. Entonces, yo entré y pues obviamente que no les dije quién era. Estuve casi, ¿no? Anónimo. Y bueno, estuve con ellos y eso, el estar con ellos me permitió conocer de raíz el problema de los pepenadores, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué aspiraciones? ¿En qué se divierten? En su mismo trabajo, ¿no? Su trabajo como un elemento esencial para la sobrevivencia, ¿no? Te sumergiste en el mundo. Así es. También hay un género periodístico que se llama periodismo Bonzo, ¿no? Que se sumerge en la experiencia y lo cuenta desde dentro, ¿no? Eso es lo que hiciste tú. Eso es exactamente. Es lo mismo, sí. Exactamente. Entonces, ahora, esto data de 92, 93 en un contexto, en un país, ¿no? Sí. Diferente al que estamos viviendo. Claro, muy distinto. Pero esa problemática sigue siendo, es vigente. Sí, desafortunadamente sí. Ya cuanto ha pasado, casi 30 años. Y sí, este, vemos que en el país no había nada de cambios, todo seguía igual. Yo, posteriormente al rodaje y a la presentación del documental y demás, fui varias ocasiones en distintos años y seguían las mismas condiciones, ¿no? Siguen las mismas condiciones y, este, trabajando bajo las mismas condiciones. Y sí, no, no, era otro contexto y que durante muchos años fue lo mismo. Sí. Y tal parece que, pues, esperemos que ahora cambie un poco. Las imágenes del 90, 93 nos muestran, pues, este, inclusive el audio, el video, tienen un color. Sí. ¿No? Sí. Si lo contextualizamos contemporáneamente, a lo mejor cambiaría el color o algo. Yo creo que sí, sí, dicen que cada época tiene su color, su tipo de luz, ¿no? Incluso la gente cambia, ¿no? Sí, exacto. No es lo mismo. Era otro tipo de forma, incluso hasta de lenguaje. Exacto. Bueno, pues, entonces sí, sí cambia. Y sí, yo, bueno, lo filmamos en 16 milímetros. Ya. Este, y sí es otra textura, otro color, este, otro contraste, ¿no? Y sobre todo que ahí, donde se filmó es en el, lo que es el vaso de Texcoco. Exactamente. Ahí está el bordo de Sochiaca. Bordo de Sochiaca. Así es. Este, ¿cómo fue precisamente el hilo conductor de, dónde comenzaste? ¿Por qué preocupación es que abordaste este tema? Bien, sí, este, sí es interesante porque el proyecto fue cambiando en la medida que fue transcurriendo el tiempo. Yo ya iba en mi último año del CUEC y ya tenía que presentar mi proyecto de tesis y yo había pensado en otras cosas. Finalmente me decidí por el documental porque en la materia de documental que me impartía el maestro Rubirosa, ahí fue donde también descubrí el género documental y me fascinó desde un principio. Este, vimos películas clásicas, ¿no? Y que me marcaron de cierta forma y entonces yo dije, tengo que hacer un documental, porque además en esa época en el CUEC se hacía mucha ficción, el documental estaba olvidado y todos mis compañeros hicieron ficción y hacían ficción y a mí siempre me atrajo el documental y más cuando llevé las materias de, que fueron varios años, de documental, pues más aún no vi cómo la cámara tenía esa posibilidad de entrar a otros espacios, a otras formas de vida. Y bueno, eso es lo que me interesa. Y bueno, ya en ese año dije, voy a hacer un documental y empecé a darle vueltas así, qué tema, qué sería interesante, qué sería bueno. Y pues ya finalmente pensé en el consumo, ¿no? Sobre todo en el consumo, en una sociedad en la que vivimos, que es una sociedad consumista, todo lo que se genera a través del consumo, ¿no? Entonces los desechos sólidos, basura, plásticos, cartones, trapos, vidrios, desechos orgánicos, inorgánicos, dije, bueno, ¿y dónde va a parar todo eso? Pero todo es provocado por el consumismo, ¿no? Este, porque además cualquier mercancía viene envuelta en muchas, en muchas cosas, ¿no? Un embalaje complicado. Sí, que quitas un envoltorio y otro y otro, y hasta el final viene lo que te vas a comer o no sé qué, o las latas y todo eso. Y bueno, finalmente dije, pues voy a empezar a investigar. Y empecé la investigación en el Instituto Nacional del Consumidor. Fui a la revista del consumidor y ahí estuve consultando. Daban muchos datos interesantes, cifras. Por ejemplo, algo que me quedó muy presente fue que decía que la avenida más grande del mundo es Avenida Insurgentes. Es la que estaba más invadida de anuncios espectaculares, ¿no? Donde deseaban todo el consumo. Y bueno, entonces fui penetrando poco a poco en esa parte, ¿no? De consumo y desechos sólidos. Y agarrar de allí, de a juntar, para vender y comer y darles a mis hijos. De aquí yo trabajé para camiones de mis hijos, para camiones de mis hijas, para que fueran y vinieran. Que para un cafecito, que para una lechita. Lo que Dios me daba licencia de comer, eso les coño. Si yo tenía dinero que yo veía que me quedaba, les compraba un litro de leche para hacer el café con leche. Para que alcanzaran todos, ¿eh? Si no, pues no hubieran alcanzado. Y así fue la forma de que yo levanté. Lo más sorprendente fue cuando entré al borde de Sochaca. Es una planicie que es grande, grande. Así como, digamos, toda la avenida Tlalpan. Pero llena de basura. Pero entonces cuando entramos en el camión. Sí. Y luego vi todos esos cerros de basura. Y vi mucha gente. Fue sorprendente porque ni yo sabía. Era el primer contacto que hacías en mi vida. En mi vida, sí. Sí, porque yo, pues como la gran mayoría, ¿no? Sí, claro. Entonces echamos nuestra basura y decimos, ¿quién sabe dónde va a parar? Así es. Pero fue sorprendente porque cuando entro, dije, bueno, ¿cómo es posible que gente viva de la basura? Y dónde viven. Y bueno, estuve un rato ahí, lo que duró el camión, en descargar todo. Además eran los camiones cilíndricos, ¿no? Sí, en la secundaria desaparecen. Abrían la puerta y salía toda la basura. No había como un gato hidráulico que iba expulsando poco a poco. Entonces cuando yo veo que muchas personas se acercan y están esperando a que abran las puertas y caiga la basura, empiezan a tomar todos los objetos. Entonces fue sorprendente. Y en ese momento decidí darle un giro al documental. ¿Cuál fue el giro que me olvidé tanto del consumo como de los desechos serios y me concentré en la comunidad de fepenadores? En las personas. En las personas. En seres humanos. Así es, claro. Yo creo que fue lo más importante, ¿no? Ver que hay seres humanos que viven de la basura. De la desecho. Y están conscientes, ¿eh? De que viven de ellos. Ahí fue el inicio, el primer contacto. Posteriormente tendrías que... Ahí hiciste contacto. Sí, eso fue como el primer contacto y después fue, digamos, la pregunta, ¿no? ¿Cómo entro? Porque ahí entré en el camión, entré como un empleado de limpia, ¿no? De los camiones de limpia de la ciudad, entré, vi y salimos. Pero dije, ahora, ¿cómo entro? Ahí está el reto, ¿no? Porque soy una gente extraña y demás. Y bueno, usé también, utilicé el método de entrar como uno de ellos, ¿no? O sea, no presentarme como quién soy, sino que soy un parte de ellos. Entonces entré, estuve conviviendo un buen rato con ellos. Yo realmente tenía pensado estar poco tiempo, pero fueron seis meses de estar ahí viviendo, conviviendo. Y hubo una transformación dentro de ti para poderte adaptar, ¿no? Claro. Sí, te transformas, ¿cómo no? Yo entré de una manera y salí de otra. ¿Cómo? Sí. Entonces, bueno, ya finalmente decidí hablar con ellos y decirle, con los entrenadores, y decirle, pues, quién era y a qué, cuál era mi objetivo de estar ahí. Y sí, finalmente tuve el apoyo. O sea, la comunidad, la gente, se abrió y te aceptó. Sí, porque como ya me conocían, y no iba a hacer un trabajo tremendista o que los dejara en mano, porque, bueno, hay un principio muy importante en el documental que muchas veces se olvida. Es el principio ético. Mira. Es el principio ético y de respeto a la gente, y sobre todo la verdad y la honestidad que uno puede tener, ¿no? Porque hay gente que se dedica al documental muy deshonesta, ¿no? Que trata temas muy profundos, pero con una deshonestad muy terrible, ¿no? Sacando provecho de circunstancias adversas al ser humano, ¿no? Eso es, sí. Y entonces, si tú aplicas estos valores éticos y morales, la comunidad los entendió inmediatamente. Claro, sí, sí, sí. Y este... Y eso fue importante, ¿no? Porque, bueno, ha sido siempre mi posición, ¿no? Sí. Mucho respeto al otro, a la gente que está conviviendo. Y sobre todo también en el tratamiento del documental, ¿no? Y, bueno, ya les planteo de qué se trata y aceptan sin problema, ¿no? Y, bueno, entonces salgo a reunir el equipo de rodaje, y que sería el fotógrafo existente y el sonidista, y yo, entramos cuatro personas. Y también en el rodaje estuvimos como quince días, ahí día y noche, filmando en la noche, en la madrugada, en la mañana, en la madrugada, y testimonios y demás, y también, o sea, y el rodaje fluyó sin problema, ¿no? Entonces eso, el haber convivido antes con ellos me permitió hacer un rodaje muy dinámico, ¿no? Sin que ellos se sintieran inhibidos o invadidos por alguien extraño, ¿no? Exactamente. Entonces eso fue lo interesante del trabajo, ¿no? Y, bueno, ya la, digamos, el montaje y la postproducción fue como, que los otros seis meses más, o sea, que me llevo como un poquito más de un año. Sobre el tema, ¿no? Sí, sobre el tema, sí. Y, digamos, este, sin quitar el dedo del renglón, ¿no? Pero lo que me llama la atención es cómo trasciende del desecho de la cosa, de la cosa material, al ser humano, ¿no? Y cómo eres recibido dentro de la comunidad para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Con libertad. Eso es, ¿no? Yo creo que esa es la clave del documental, ¿no? Que para hacer un buen trabajo necesitas compenetrarte a fondo. No solamente ver el fenómeno. Como dices. De llegar y decir, ah, sucede tal cosa, estoy ahí una semana con ellos, grabo, filmo algunas cosas, tengo mi material, me lo llevo al confort de la ciudad y lo edito y lo presento, ¿no? Exacto. Pero ahí, en este proceso, puede haber mucha trampa, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, más allá del tremendismo, ¿no? O sea, precisamente interiorizar en estos personajes que conocías, ¿no? Y además el lenguaje, ¿no? Eso es, sí, también el lenguaje, la forma como hablan. Ellos nunca se sintieron inhibidos conmigo, decir, ah, no tengo que hablar así. Hablaba normal, ¿no? O sea, sin ningún problema. Entonces fue bastante agradable la experiencia, ¿no? Estar ahí con ellos y además saber de todo lo que carece, ¿no? No tienen agua potable, no tienen drenaje, no tienen pavimentación, este, comen de la basura, este, es poco lo que ganan. Y sobre todo hay un mito muy, ¿cómo te digo? Arraigado, ¿no? Arraigado, ¿no? De que se encuentran tesoros y que oro y que no... En una de esas se vuelven multimillonarios. Sí, se vuelven millonarios. Y no es cierto, yo estuve ahí varios meses y nunca, nunca vi nada, nunca vi que alguien diga, ay, mire, me encontré tal cosa. A lo mejor ahí en esa fantasía es lo que les permite seguir también, un motivo para seguir trabajando. Sí, 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 porque además esa basura que llega a los tiraderos no es la que sale de las casas, que es ya el camión y la deposita en el tiradero, sino que muchas veces hay, lo llaman unidades de transferencia. Que hay una por el Estadio Azteca, que son gigantes, terrenos gigantes donde llega toda la basura y ahí es como la primera pepena, más bien la segunda pepena. Porque son trabajadores de la ciudad, de limpia, entonces van pepenando ellos, pero antes los que van, le llaman los macheteros, los que van en el camión, en la parte de atrás, que tiran, también van pepenando. Nunca se han visto los camiones que traen bolsas ahí de muchas cosas. Pepen, de plásticos, de lámina, etc. Todo eso, entonces ya va la, en el camión se hace la primera pepena, porque van separando cartones, pep, vidrio y demás, y luego ya cuando llega a esas unidades de transferencia, hay otra pepena. No sé si has visto estos, como tipo trailers que luego circulan, que son como gigantes, ahí va toda la basura muchas veces, y van a los tiraderos, y ya los tiraderos ya, es que les llega. O sea, ya después de estar revisado tres veces. Y ya con la tercera, pues ya les llega muy poco, ¿no? Aún así. Aún así siguen, siguen ahí, siguen pepenando y todo eso. Esto, el documental, sigue vigente, ¿cierto? Sí. Es vigente, porque la problemática es la misma. Sí, parece que sí, este, sigue vigente porque ha sido sorprendente también para mí, que hasta la fecha, luego me dicen, bueno, yo nunca me doy cuenta, pero luego, a través de la red veo que se exhibió en tal lugar, no, ok. Hacen una crónica, hacen un tipo de ensayo, un comentario, digo, mira, sigue haciendo ruido. Exactamente. Y sí, la gente se sorprende, ¿no? Porque sí, esto lo podemos ver aquí en la Ciudad de México, pero también en León, en... En Nueva York. En Nueva York, claro. En Brasil. Sí, en Brasil. En cualquier... En Filipinas. Exactamente, es universal el asunto. Claro, la basura, ¿no? Que estas imágenes terribles, no sé si las has visto, si el mar invadido de basura. De desechos. De desechos, ¿no? Y entonces, eso es, ¿no? Que eso ha provocado, pues, toda esta industria, todo esto, que hasta apenas, ¿cuántos años tenemos de que ya debes llevar tu bolsa y ya te... o reciclas, no sé? Pero sí, el tema de la basura sigue estando vigente. Y a nivel mundial, pues ya políticamente, ya es un tema político. Claro, también. Sí, sí, sí. O sea, ya en las candidaturas o en las campañas políticas, este, uno de los temas de estos son... Claro. Detrás está la ecología y todos esos temas, ¿no? Claro, sí, sí, se vuelve un tema que se discute en la política, pero que nunca han resuelto, ¿no? Que no se resuelve. Sí. Por eso sería importante que los políticos actuales, contemporáneos, vieran el documental. Claro. Sí, yo creo que sí es importante y que en una ocasión me invitaron e hicieron como una especie de exhibición en la plaza de Santo Domingo en el centro. Claro. Y se exhibió ahí, fue mucha gente, este, presente era, hablaban sobre la basura, el ciclaje y demás. Y fue interesante porque la gente también muchas veces no conocen quiénes son los pepenadores, dónde viven, qué hacen. La gente se sorprendía, ¿no? Sí, sí. Hay unas fronteras, ¿no?, en la propia ciudad, en las ciudades, donde nos olvidamos de los otros. Claro. Pero en particular, ¿de los de menos recursos o...? Así es, sí, 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 que eso pasa, ¿no? Este, generalmente la gente en la Ciudad de México vive una cotidianeidad que no le permite ver más allá de lo que hacen los trayectos de su casa al trabajo, a la oficina, de regreso, o no, y así puede pasar su vida, ¿no? Y no se dan cuenta de toda esta parte de que hay otras, digamos, comunidades, ¿no? Así es. Que habitan aquí en la Ciudad de México y que hay problemáticas bien fuertes, ¿no? Que están junto a nosotros, pero por todo esto que acabas de decir, no los vemos. O sea, por eso las miradas que no ven. Así es. Exactamente. Bueno, pues, internautas de la red más amplia, los invitamos a ver el documental Pepenadores y a recibir sus comentarios, ¿sí? A reserva de que estemos en contacto y que puedan conversar con el director. Rogelio, Rogelio, ¿tú estarías dispuesto a contestarles? Claro, sí, sí me interesaría porque, bueno, y someterla al juicio de la gente también, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que alguien sea un pepenador y diga, no es cierto, eso es mentira. Claro. Y eso es lo interesante. Cómo poder confrontar este material con toda la gente, ¿no? Incluso una crítica, ¿no? Siempre las críticas son bienvenidas. Exactamente, ese es el poder del documental, ¿no? Confrontar, conversar, ¿no? Y entonces, pues, ese es el propósito de Cronopio TV, precisamente, esperamos que lo vean, ahí va a estar colgado en la red y, bueno, nos vemos en una próxima emisión. Cronopio. Periodismo cultural. Periodismo cultural.